¡Fanáticos, fanáticas al béisbol! Bueno, Luis, ¿cómo ha sido ese proceso de integración, de estar con un equipo como los Navegantes del Magallanes? El año pasado, digamos que se cerró momentáneamente esa página de ser estratega en Venezuela, después del problema que hubo con los bravos, pero ahora estás con el equipo de los Navegantes del Magallanes. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ese trabajo que has hecho con los Navegantes? Bueno, ese es un proceso que se estudió desde temprano, cuando yo estaba en casa, cuando Carlos me propuso de ser el co-de banco de él, y lo pensé, y o sea, tuvimos unas palabras yo con mi esposa de llegar a un acuerdo, de involucrarlos a ellos también, a mi familia, de que era una oportunidad que no creo que se podía dejar pasar, y Carlos me brindó esa confianza. Yo creo que eso es lo más importante, ya que habíamos estado juntos en el equipo de Pittsburgh, y la confianza que me brindó para yo poder ayudarlo a él, y a poder ayudar a la gente del Navegantes del Magallanes. Mi esposa no es que atimó mucho esfuerzo, no, para poder darme el ok y darme el sí de estar aquí en el equipo, y gracias a Dios todos han marchado bastante bien, me han tratado muy bien, Carlos me ha abierto los brazos para yo poder poco a poco irme involucrándome en las cosas que yo necesito que yo le haga para que él pueda tener un poquito más de tranquilidad y dirigir su equipo. ¿Qué hace un coche de banco? Explícale a la gente que está allá en las tribunas, ¿qué hace un coche de banco? ¿Cuál es la función del coche de banco? Hay muchas cosas, yo creo que el coche de banco viene a ser el segundo manager de un equipo, tiene que estar pendiente de muchas cosas, el pinche que puede estar entrando en un inning, el pinche que nosotros podemos estar en un inning con anterioridad de un inning o dos inning para poder saber manejar ese tipo de cosas. Lo más importante de esto es que uno tenga que estar adelantado a las decisiones que pudiera estar haciendo el manager en ciertas ocasiones. Por eso es que en verdad es un segundo manager, tiene que estar pendiente de muchísimas cosas, aparte de darle su sugerencia al line-off que pueda estar haciendo él para poder hacer un mejor line-off. La parte de los numeritos, obviamente el manager no quiere tener la cabeza tanto en los numeritos, por eso es que el coche de banco puede hacer ese trabajo también. Ahora Luis, cuéntanos una cosa, ahora estás con los Yankees, ¿no? Ahora estás en, ¿cuál es el sueño de ser manager de grandes ligas? Y cuéntanos cuál es ahora la nueva función con los Yankees, ya terminaste una etapa con los piratas y ahora cuéntanos cuál será la función con los Yankees. Los Yankees van a estar encargados en AA de los catchers, asistiendo al manager también y estando allí. Yo creo que la oportunidad es de que ellos me colocaron allí para poder comenzar. Más adelante a lo mejor pueden estar sucediendo muchísimas cosas. Puede ser que se abra un puesto de manager y ellos pueden estar pensando en mí, pero por ahora eso es lo que voy a estar haciendo. Bueno Luis, y está en el equipo, digamos, junto con el Caracas, el equipo más famoso, los equipos más famosos de Venezuela. Dale a los fanáticos del Magallanes, pues, ¿cómo está ese equipo por dentro? ¿Cómo está esa efervescencia después de esta mitad de temporada? Ya llegamos a la mitad de temporada y Magallanes está allí peleando. Cuéntanos cómo está, dale un mensaje a los fanáticos magallaneros. Yo creo que no debemos de perder la paciencia. Nosotros tenemos un buen equipo, nosotros tenemos un buen staff de coaches, que nosotros lo vamos a ayudar a Carlos a poder salir de esos atolladeros. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser conscientes de que hay cosas que no suceden en el juego y que no deberían de suceder, pero suceden. Todos son humanos, todos van a cometer errores. La defensa ha estado bastante bien, obviamente hemos hecho unos errores que nos han costado guerreras, pero la mayoría de las veces hemos estado bastante bien. El picheo va a estar mejorando poco a poco. El bateo ya saben que nosotros somos el primero en el bateo y en verdad esperemos que no nos defrauden y sigan apoyándonos yendo al estadio. Bueno, fue Luis Durante, amigo, manager y ahora coach de banco del equipo de los navegantes del Magallanes. Bueno, Luis, lo único que te deseamos es mucha suerte y que a lo mejor te veamos pronto dirigiendo a un equipo en las grandes ligas. Ojalá así sea, ojalá así sea. Bien, amigos, fue el Fraud y es mi Franceschi. Y como siempre me despido, el mejor es libertad, libertad en movimiento.